Buenas chavales, soy Julio Camilo y pues, pues nada, que se sigue la partida ya tenemos 3.553 de oro y los vamos a ahorrar para adoptar el las fábricas el que a ti te damos ¿con quién estás en guerra? ¿y Japón? ¿wadefu? esto creo que va a ser por un tema de vamos a mejorar relaciones claro, están aquí aquí colonizando y Japón pues ha dicho esta es la mía ok, esta es en guerra Corea, Shikaga y España Corea, Shikaga y España vale ha llegado el momento de luchar ha llegado el momento de luchar aquí cuidadito la expansión agresiva me gustaría saber cuáles son los modificadores que te hacen perder más o menos rápido la expansión agresiva no sé si son un tema de de reputación diplomática ok es que no tengo ni idea con Austria me aliaría pero claro está también aliado con los rivales mira Francia ya está aquí con sus tropillas ole vamos aquí a darte también nada no te vamos a dar nada ya han incorporado todas las fábricas joder la puta Ming Ming está muy fuerte poca broma ganamos muchísimo dinero comercio 50 podemos ganar más a ver aquí ganamos 15 aquí 12 aquí estaría bien mejorar esto vale después de incorporar puedo incorporar todo lo que tenemos que incorporar esto es cabrón etc un equipo de pero bueno otomanos uy otomanos uy otomanos uy otomanos incluso un prestamillo pedimos se puede pedir se puede pedir vamos a dar un prestigio y vamos a dejar que luches un poquito más líderes vamos a ponerlos aquí todos 1,2,3,4 no sé cuál falta este este he acertado no he acertado este ahora se ha acertado Lieja ya no se une no vamos a incorporarlo aún 3 6 meses en 6 meses lo incorporamos aquí vamos a hacer lo siguiente vamos a declarar a Mihan Yanagar y luego vamos a poner los comerciantes por aquí los comerciantes por aquí bueno ya veremos lo que hacemos quiero recoger aquí el comercio el problema es que tengo poco poder aquí incluso tendría más si lo llevo a conquistar todo a lo mejor me renta más recaudar ahí enseguida lo vamos a comprobar incorporamos qué pesadez estos vamos a subir joder qué caras carísimas que suba vale que suba la moral y atacamos adelante adelante ah sí no sé si se nos va a complicar creo yo aquí hay que crear otros de 30 más esto lo vamos a tirar porque si no lo vamos a tirar aquí la vida para capturar un fuertecillo no voy a entretenerme mucho en esta guerra cosita de poco cosita de poco bueno esto por aquí por un lado y por el otro vizan yanagad 1668 bengala 1666 problemas estás aliado con timuridas solución crear 30 cas que nos interesa aquí ojo creo que está creo que está empezó a tener muchos territorios y más que vamos a tener gerat oye incluso puedo recaudar aquí cuánto ganaría pues me ganaría lo mío sí sí me ganaría lo mío incluso podría ganar más porque bueno el 69 este es en guerra estamos en guerra y somos aliados somos que tienen contento grande granas out tienen también sus cositas cleves tendrá sus cositas también por aquí o no bueno da igual da igual cantidad al final no va a hacer falta por lo que estoy viendo esto que coyes no quiero mucho no quiero mucho no te preocupes solo quiero esto y esto esto me va a salir claro ya ya cuesta mucho ese viernes febrero del 66 otomanos no voy a llamarnos no me hace falta 10 favores vamos a gastarlos subir la confianza y subimos velocidad a por bengal ahora nos podemos aprovechar también nos podemos aprovechar también para chamar tú con quien estás aliado con mamelucos con mamelucos donde tienes la capital tendrás aquí vale vamos a declarar a bengala por nadie y tú me das paz dame esto también que a ti te da igual y bien elito a ver si podemos rascar un puntito más por aquí 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 vemos un ejército más por si acaso hoy ya ha caído porque no puedo venir andando ahí estamos este ejército se queda aquí ya permanentemente aquí no porque vamos a liberar silesia que hacemos alianzas tuyas nadie 1668 aquí lo que queramos aquí lo que queramos esta por ejemplo y aquí bien vamos luego con timuridas cuatro de blanca atacamos son junglas vamos a la jungla a esto les damos boleta rápido ojo que llegan ojo que llegan llegaron que guapo el sonido de los elegantes lo retiramos pues se da la idea que me da lo mismo porque no tenemos idea que coger y aquí pues esto que coño es creo que me sobran relaciones diplomáticas ahora mismo o sea que tampoco tenemos problema ahí a la cual no mira me gusta me gusta integrar pero no se yo bueno tengo un núcleo suyo pues se lo voy a dar a ver si así se pone contento se ponga loco de contento tú que haces cómo te va la cosa con sajón y estás en guerra suba bien atacamos y deberíamos ganar aquí esta sí la deberíamos ganar aunque entre en esos somos más y mejores bien fortuna aquí hemos tenido y timuridas dame paz dame paz rápida por favor rápido 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 te voy a hacer romper con otras manos mejor vamos a hacer romper con otras manos a la IA míder militar nos ha abandonado quién esto no es una provincia a ver esta batallita vaya vaya hombre cuánto dinerito ganamos ahora vamos a hacer por aquí algunos almacenes universidades y universidades tenemos que hacer también no se nos olvide eso y las voy a hacer ya de hecho en las provincias más ricas donde están las provincias más ricas mapa de desarrollo donde lo tengo donde tengo yo el mapa este este es aquí una aquí otra aquí otra estas no son mías aquí otra aquí otra aquí y de momento ya creo que creo que no tengo rivales con fortalezas bueno aquí que paliza les estoy dando perdemos por nada mira les hemos hecho más del doble de bajas más del doble de bajas y ahora por ellos mira tú quédate aquí mejor aquí en Herat cuántas cosas tengo que hacer de aquí quiero de acá que es capital y de aquí quiero esto esto quiero esto está bien esto está bien tú quién eres nazotoki pues venga nazotoki ven aquí ven aquí vamos a necesitarte mi tijila aquí si podemos hacer que es la india ya está bien aquí aquí podemos poner a este bicho que es un bicho pasamos aquí ha sido a tiempo a llegar a Gauda joder vale aquí estamos en guerra y los enganchas pasamos en montañas y bien bien ¿Dónde vas tú? ¿Vienes aquí? ¿O sigues bajando? Aquí no, no se me olvide Después de esta guerra Liberar ¿Cómo? No se me olvide Liberar Silencio Y es que además tengo que hacerlo porque si no me voy a pasar de Y aquí debería Declarar ya Que luego pasa lo que pasa Voy a declarar ya Que yo ya me conozco esta historia Rápido No te me escapes tú No te voy a declarar ya Y gano también Perfecto ¿Qué haces? Uy, lo pasacramos Uy, lo pasacramos Vamos a... En persecución Ay, que te pillo Ay, que te pillo Ay, que te pillo Uff, sin líder Uff, sin líder Eso me gusta menos Que se me han escapado Lo negamos Lo negamos Lo negamos enérgicamente Para poder subir Uno más De absolutismo Vamos en persecución De los malvados No sé si llegamos No sé si llegamos A tiempo A ver, a ver Masacre Sí o no Sí o no Rápido Rápido Ahí está Ahí está Pues ya está Bueno, pues primero Va a ser Bihan Yanagar 8,5 8,5 8,5 Pues esta Esta vamos a pedir Esta, esta Ya no más Y la siguiente Venga Bueno, que se me va El tiempo Estoy aquí Liao, liao, liao Y se me pasa Así que Lo dejamos Para el siguiente episodio Venga, un saludo Y dejen su like